¡Suscríbete al canal! En las provincias de Querétaro nos encontramos en la carretera Libra Celaya, justo en la salida de lo que es el Club Balvanera, en donde se registró un aparatoso accidente. Este vehículo fue impactado por otro auto en color blanco, está metros más adelante. Al momento que lo impacta, lo saca del camino y finalmente termina volcado este auto, que como pueden ver quedó prácticamente en pérdida total. Al lugar pues acudieron los servicios de emergencias, personal de protección civil del municipio de Corregidora, para brindar los primeros auxilios a las personas que venían a bordo de este auto. Es un Chevy, que como pueden ver pues quedó en pérdida total. Tras la valoración de las personas que venían en este auto, se determinó que no necesitaban traslado a un hospital. Aún así pues ellos van a acudir a una atención médica por sus propios medios. Les repito, este accidente es aquí en la Libra Celaya, justo saliendo del Club Balvanera para incorporarse de nuevo a la carretera. Es aquí donde este auto lo sacaron del camino. Un vehículo en color blanco, igual de la Chevrolet, está metros más adelante. Es el que lo impactó, lo saca del camino y bueno, termina volcando este auto. Que quedó con importantes daños materiales. Ya en la zona se encuentran elementos de la Guardia Nacional, son quienes están tomando conocimiento de este accidente. Que repito, por fortuna, únicamente quedó en daños materiales. Hay que manejar con muchísima precaución para que lleguen con bien a su destino. Estamos desde la Libra Celaya, informando que sigan teniendo muy buen día.